Hola amigas, bienvenido, aquí le presento a Cristina Manzano, ella es la tatuadora, una gran artista venezolana la cual se encargó de realizarme hoy mi tatuaje que ya les había comentado que se lo iba a compartir aquí en el canal este tatuaje me lo diseñó ella ya que lo quería así de una forma caricaturesca en representación a mis dos hijos varones y a mi hija hembra la verdad decían que en esa parte dolía mucho, tengo que confesarles que si hubieron partes que me dolieron más que otras pero como ustedes saben ya yo estoy acostumbrada a los tatuajes y para mi fue muy fácil tolerar pues ese dolorcito de verdad quedé muy encantada con el resultado sobre todo por el significado que tiene para mi quería compartírselo con ustedes para que ustedes vayan conociendo algo más de mi ya que vamos a tener en el canal videos muy variados para poder interactuar con ustedes los invito a que me sigan en todas mis redes sociales como Creaciones Yoica, la página de Facebook y Instagram ahí me pueden conseguir como Creaciones Yoica para que me sigan y también voy a seguirles compartiendo todo lo primordial del canal que es el crochet, sin embargo esta es una manera de acercarme con ustedes recuerden que estamos en una cuarentena y estamos haciendo cosas diferentes las cuales he querido compartir con ustedes las extraño mucho, les estoy preparando un videito por ahí de una blusita de verano muy rapidita, muy sencilla pero quería compartirles este videito donde me estoy haciendo este tatuaje para que ustedes vean pues el procedimiento la verdad no demoramos mucho tiempo realizándolo, fue muy poco, es un artista pues muy ágil para que no se le siente casi la mano, hubiera un partecita pues lo normal pero de resto quedé súper encantada con el resultado y quiero decirles que los extraño mucho, Dios me los bendiga cuídense y pronto más videitos en el canal bendiciones 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.